Mi perro, el gato. Hola, soy Garfield. Imagino que ya lo adivinaron por los títulos de apertura. Pero divago. El episodio de hoy trata... de las quejas. ¡No puede ser! ¡Más quejas ya no quiero! Y veo que hay muchos quejumbrosos presentes en este momento. ¡Y no soporto que le hable de ese modo a la cámara! Bien. Yo antes me quejaba mucho. ¡Ah, ya me más ese episodio! ¡Ya lo vi! Tal vez recuerden cómo solía ser en... no sé, la temporada dos. Me quejaba de cualquier cosita. Quería una hamburguesa con todo en ella. Y con eso me refiero a lechuga, tomate, cebolla, un hot dog, pavo asado, lasaña de salchicha, una orden de showmain de camarón, costillas y pastel de fresa. Este cereal está húmedo. Yo lo quería más crujiente. Ya se acabó la salsa tártara. Sí, era bastante quejumbroso. Pero acabó el día en que Squeak me dio una cosa. Te quejas demasiado, Garfield. Esas no son quejas, Squeak. Solo me doy cuenta de cosas que no alcanzan mis estándares. Sí, es lo mismo que dice Renfru. ¿Renfru? ¿Empiezo a sonar como Renfru? Tal vez no todos sepan que... ¡No sabemos quién es Renfru! ¿No dijiste que ya habías visto el episodio? Él es Renfru. Es una raza muy inusual. Es un Caninus quejumbrosus. Renfru tenía dos actividades en su vida. Una era evitar al atrapaferros. ¡Ay, este es el perro otra vez! ¡Esta vez no escapará! ¡Oye! ¡Te tengo costal de pulgas! ¡Oh, perdón por la red y llamarlo costal de pulgas! ¡No! ¡Dije que no sentía! ¡Auxilio! Y la otra cosa que Renfru hacía todo el día era quejarse. Renfru se quejaba de todo. Hoy el parque está demasiado lleno. ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¡Qué color tan tonto para un hidrante contra incendios! ¡Hola, señor perrito! Mi madre y yo cenábamos en un restaurante muy elegante. Y nos sobró este hueso. Y pensé... ¡Oh! Apuesto que al lindo perrito que ve en el vecindario le gustaría. Así que lo traje a casa. ¡Y aquí está! ¡Espero que le guste, señor perrito! ¿A esto le llamas hueso? Siempre pensé que el lema de Renfru era, si no puedes decir algo negativo, mejor no digas nada. Renfru se quejaba en especial de cómo creía que los gatos vivían mucho mejor que los perros. ¿Ustedes los gatos se la pasan durmiendo en casa todo el día? Yo no tengo casa. Ustedes tienen la vida fácil. Los humanos los alimentan. Los humanos nunca me dan comida. Todos los gatos duermen mientras los acarician. A mí nadie me acaricia. Sus quejas enfurecieron a los gatos del vecindario. ¿Y qué hicieron ellos? Se quejaron... ¡Conmigo! No queremos escuchar lo que te haces. ¿Quién te haces? Está bien, está bien. No se quejen conmigo por las quejas que Renfru les hace. Ya me cansé. Y creo que ya sé qué podemos hacer al respecto. Hay un viejo dicho. Cuidado con lo que deseas. Tal vez se te conceda. Decidí que era tiempo de conceder el deseo de Renfru. Les quedó claro lo que deben hacer, ¿cierto? ¡Como una rebanada de queso delgada! Muy bien. Aquí vienen con él. Esperen a que los llame. ¿Practicaste, Odie? ¡Te escucho! ¡Nada mal! Explíquenme para qué me trajeron a casa de Garfio. La cual, por cierto, necesita una capa de pintura. Porque siempre dices que los gatos viven mejor que los perros. Sí. Y Garfield tiene un programa de entrenamiento para unirte a nosotros. Sí, para ser un gato. ¿Para ser un gato? ¿Listo para ser gatificado, Renfru? Un segundo. ¿Recuerdas que dijiste que los gatos solo duermen en casa todo el día? Sí, y que nos dan de comer. Y acarician. No pueden hacerlo. No pueden hacer un gato de un perro. ¿Crees que no puedo? Ven, Odie Gato. ¡Odie Gato! Oh, espero que no haya ratones por aquí. ¡Oh, no! ¡Es un gato feo! Garfield, ¿crees que yo pueda ser un gato? ¡Seguro! Claro que existe un ligero riesgo. Tal vez no salgas como yo. Existe el peligro de que salgas como uno de estos. ¡Empiecen las lecciones! Lo primero que le enseñé fue a sonar como un gato. De acuerdo, Renfru. Aquí tienes tu libreto. Lee lo que dice. ¡Miau! ¡Miau! Ok. Ahora repítelo. ¡Repítelo! ¡Miau! 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 Mejor. Y ahora, una vez más. ¡Miau! ¡Miau! Perdón. Jamás he estudiado lenguas extranjeras. Le enseñé a molestar al cartero. Nada mal. Te doy un 8.5. Traté de enseñarle a atrapar, o al menos, perseguir ratones. ¡Auxilio! ¡Me persigue un gato malvado! Te atraparé y te comeré, ratón. ¡Yongong! ¿En serio me lo como? Ah, yo no lo haría. Y luego vino la lección más importante de todas. Pon atención, Renfru. Como gato, esta es tu actividad principal, así que tómate tu tiempo y hazlo bien. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Eres bueno en esto, pero te haré una sugerencia. Un gato profesional busca un lugar para dormir donde pueda estorbar cuando los humanos quieran pasar. Así. Garfield, recibí una cuenta de Bindo. Gastaste siete mil dólares. Pero fuera de eso, creo que estás listo para graduarte. Y ahora, por el poder que me ha conferido nadie, ahora te declaro Renfru el gato. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros gatos! Ahora, iré a arañar algunas cortinas. ¡Adiós, que tengas suerte! ¡Bien hecho, Garfield! ¿En serio le hiciste creer que ahora es un gato? ¡Sí! ¡De verdad se lo creí yo! Por ahora. Pero al menos ya no tendremos que escuchar sus quejas sobre gatos por un rato. ¿Eso es lo que creí? En realidad, en solo cinco minutos, Renfru se dio cuenta de algo. Yo, aún soy un perro. Ese gato tramposo. Voy a ir a decirle lo que pienso de... Era la peor pesadilla de Renfru. Ahora sí tenía algo de qué quejarse. ¡Lo logré! Después de meses y meses persiguiéndolo, al fin atrapé a este perro. ¡Lo hice! ¡Lo hice cuando mi jefe estaba para verlo! ¡Mire, jefe! ¡Atrapé al perro que perseguí por tanto tiempo! ¡No lo sé! ¿Qué clase de perro es él? ¡Meow! ¿Ah? ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué torpe eres! ¡No distingues un gato de un perro! ¡Debería despedirte de una vez! Y fue cuando Renfru decidió que le caían bien los gatos. Aunque él no fuera uno. Así es como Renfru dejó de quejarse todo el tiempo. Aún se queja de vez en cuando. Todos lo hacemos. Hay cosas en la vida por las que vale la pena quejarse. ¡Oye, Garfield! Ese tipo, por ejemplo. ¡No me pareció que Nerman no tuviera diálogos en esta caricatura! ¡Ah! Con él ya somos dos. ¡Hola, Sandy! ¡Hola, Nermal! Mi agente. Pude tener un papel más grande. Estás algo limitado en lo que puede... ¿Limitado, Garfield? Me conoces desde hace años. Antes de ser animados por computadora. ¿Sabes lo que puedo hacer? Nombra un papel. El que sea. Bueno. ¿Viste que Odie fingió ser un gato? ¿Puede ser un perro? ¿Un perro? ¡Qué fácil! Mira esto. ¡Rof! 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 Dime si no fui convincente. ¡No tengo! ¡Lo hice! ¡Atrampé a un perro! ¡Sé que es un perro porque ladra como perro! ¡No, no, no, no! ¡No soy un perro! ¡Soy un gato! ¡De hecho, soy el gatito más tierno del mundo! ¡Suéltame! ¡Sandy, haz algo! ¡Puedo probar eso! Ahora, ¿alguien más tiene alguna otra queja? No, eso creí. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias!